Barbería Doña Aleja Barbería Doña Aleja Sí, memoria no te traiciona. Contento por eso de estar de nuevo en la selección. Sabemos que esta fecha es fundamental para nosotros, para seguir con ese gran objetivo de llegar a Rusia. Ahora tenemos que enfrentar un gran rival como Bolivia y esperamos hacer las cosas muy bien. David, que ni el fantasma de la ansiedad se aparezca porque es un partido en el cual hay que sumar de a tres, sea como sea, porque la eliminatoria lo está pidiendo para ustedes. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo de muy buena manera, para eso nos estamos preparando. Sabemos que contamos con hombres de mucha experiencia para poder afrontar esta clase de juegos. Esperamos poder sacar esos tres puntos. ¿Cómo se debe afrontar a Bolivia si se tiene en cuenta que es un equipo que seguramente va a llenar la mitad de la cancha con muchos jugadores y que no va a salir a atacarlos y no aguantarlos? El Betel es línea de cuatro, línea de cinco y ahí es donde comienza el desespero si no se encuentran los espacios, pero en cambio ustedes sí van a brindar espacios para estar en ataque. Sí, yo creo que primero hay que tener mucha paciencia, darle buen manejo a la pelota, hacer las transiciones rápidamente para poder generar esos espacios y como tú lo dices, en la parte de atrás siempre tenemos que estar muy atentos para contrarrestar cualquier ataque. Ser efectivo es la consigne, ¿no? Marcar de primero para evitar sorpresas. Ser contundentes, ser contundentes en ese aspecto va a ser fundamental poder contar con la suerte de poder tener muchas oportunidades y atrás de poder mantener el serio. David, ¿crees que la selección es el mejor refugio? A ver, no, la selección es el motivo de orgullo, es la camiseta de mi país, siempre lo he dicho, para mí es la felicidad más grande que hay y estar de nuevo es importantísimo para mí. Y dar lo mejor siempre. ¿De ventaja que en esta facha ya la mayoría de los jugadores convocados se andan de buen nivel y no como cuando comenzaron la eliminatoria que eran los que a ver no estaban en pretemporada, que les faltaba el ritmo de competencia y demás? Hay que aprovechar eso, hay que aprovechar, creo que todos vienen haciendo las cosas muy bien y eso hay que ponerlo a beneficio de la selección. ¿Alguna reflexión hicieron ustedes al final de la parte, otra vez para volver a enlazar en esta eliminatoria de lo que ha estado sucediendo con el equipo? Siempre, siempre estamos en contacto y como lo dije anteriormente, esta fecha va a ser fundamental para seguir con esas aspiraciones de Rusia. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!